Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. No sabéis lo contento que estoy porque ya era hora, ya era hora, y es que esta navaja que hoy os traigo la tengo en casa desde antes de Semana Santa, desde principios de abril, y por un motivo o por otro no había encontrado el momento para enseñarosla, y la verdad es que merece muchísimo, muchísimo la pena porque es una navaja, digamos, un tanto rara, un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver tanto aquí en el canal como por fuera, ya veréis, tiene una apertura y un bloqueo realmente raro así que hoy aquí en Knife Spain vengo a hablaros de la BAC 590 Paradigm así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y conocer un poquito más ese bloqueo tan raro y diferente solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta BAC 590 Paradigm que salió por primera vez a la venta en el año 2021, el año pasado aunque ahora me estoy acordando así de memoria que creo que hace algunos años ya existió un modelo dentro del catálogo de BAC llamado Paradigm que luego cogieron e hicieron una edición especial o una edición limitada con él o algo así, ¿vale? me está sonando ahora y antes de mostrarosla, tengo que deciros algo muy importante y es que de esta Paradigm existen dos tipos de apertura existe una versión automática llamada 591 Paradigm Shift Auto Knife y otra con apertura asistida, la 590, que es la que hoy os traigo ya que como pasa en muchos otros países, en España son ilegales las navajas automáticas así que tenemos que conformarnos sí o sí con la de apertura asistida dicho esto, ahora sí ha llegado el momento de sacarla de su caja y lo primero que vamos a hacer es quitar el cartoncito a este protector y como veis viene presentado en estas cajitas de color negro que vienen ahora, digamos, las navajas Premium de BAC y es que me gusta más que la típica caja amarilla ojo, que la típica caja amarilla me gusta porque es historia de la marca pero es verdad que cuando ya pagas, no sé, más de 80, 90, 100 euros por una BAC lo mejor es que vengan dentro de estas cajitas de color negro que ya sabéis que vienen imantadas, ¿no? con la tapeta imantada dicho esto, abrimos por aquí y nos encontramos esta Paradigm metida dentro de esta bolsita de tela que me vuelve absolutamente loco ya sabéis lo freaky que soy de estas cosas a mí me vuelve loco unas bolsitas muy parecidas, un poquito más grandes porque las navajas son más grandes quizás que las de Benchmade luego, el hecho de que lleve estos papelitos, estos cartoncitos aquí a mí con esto me ganan siempre dicho esto, vamos a sacarla vamos a cogerla en la mano vamos a poner esto por aquí esto por aquí retirar la caja y coger en nuestra mano, ahora sí, la BAC 590 Paradigm con apertura asistida y diréis, oye Marcos, ¿cómo con apertura asistida? venga, vamos al lío ahora, ahora os lo enseño bueno, una vez que la tenemos en la mano he de deciros que se nota una navaja súper robusta y también un poquito pesada no es que pese mucho, pero un poquito pesada su peso es de 136 gramos y tiene una longitud cerrada de 114 milímetros dicho esto, vamos ahora sí con lo importante bueno, no, antes que nada he de deciros que esta Paradigm podemos encontrarla en dos colores o acabados diferentes podemos encontrarla tanto en negro como en marrón o color arena que es como llaman a este color repito, o negro o marrón en negro para mí no deja de ser una navaja más pero con este color marrón o arena la navaja es una auténtica pasada de verdad, es brutal si no la tenéis en la mano no podéis saber lo que mola esta navaja porque mola muchísimo de verdad, os lo digo es una pasada a mí que me gusta lo diferente lo raro, lo que no tiene todo el mundo a mí esta navaja desde el primer día que la vi en un catálogo que recuerdo en un catálogo en papel a mí me enamoró y tuve que hacerme con ella sí o sí dicho esto vamos con el tipo de apertura que tiene que es lo más llamativo y diréis bueno Marcos es de tipo flipper simplemente tenemos que darle ahí apertura en la mano y le damos no, pues fijaros estoy haciendo fuerza y no abre ¿por qué no abre? porque tiene un mecanismo patentado por BAC llamado Shift Mechanics ¿vale? mecanismo Shift ¿y eso qué quiere decir? bueno pues que antes de poder abrirla tiene un sistema de bloqueo para que no se nos abra de manera automática así que para abrir esta Paradigm simplemente tenemos que hacer con el pulgar este movimiento y ahora sí que con el índice podríamos tirar de flipper y abrir nuestra navaja Paradigm sí quien no conocía este sistema de apertura seguro que está absolutamente loco como me pasó la primera vez que la abrí y vi esta 590 Paradigm porque mola muchísimo y les digo oye Marcos y para cerrar la navaja el sistema es seguro el bloqueo merece la pena es seguro yo estoy en dos grupos de BAC y no he leído nunca de nadie que dijese que este sistema o este bloqueo le había fallado os lo aseguro nadie es verdad que yo creo también que es un modelo que no se venderá mucho porque es un modelo a pesar de ser un modelo EDC y ir muy bien como EDC digamos que no tiene ¿cómo decirlo? no tiene el diseño típico de BAC es una BAC pero podemos decir bueno es que no es una BAC no tiene no tiene lo que tiene que tener una BAC así que yo creo que no se vende mucho pero las que se han vendido os aseguro que a nadie he leído que tuviese ningún tipo de fallo con este bloqueo para desbloquearla o mejor dicho para cerrarla simplemente tendríamos que con el pulgar volver a subir esta pestañita hacia arriba y ya simplemente tendríamos que hacer esto para cerrar nuestra navaja ¿vale? vuelvo a enseñaros otra vez apertura a una sola mano con el pulgar levantamos esta pieza con el índice le hacemos así al flipper de esa manera ya baja automáticamente el bloqueo y para volver a desbloquearla o para cerrarla simplemente pulgar hacia aquí fijaros como queda os la voy a enseñar un poquito más de cerca porque parezco bobo ahí lo veis ¿veis como es? fijaros ¿veis como queda? esta es fija ¿vale? y sin embargo esta se mueve fijaros ahí lo tenéis un poquito más de cerca ¿veis? ¡pa! ¡pa! así de fácil bueno pues simplemente tendríamos que hacer esto y cerramos ojo porque para cerrarla también os digo una cosa no es que cueste no es que cueste pero si es verdad que al llevar apertura asistida digamos que lleva como un muelle entonces a la hora de cerrarla cuesta un poquito ¿veis lo que hace la hoja? mirad la hoja vuelve a su ser ¿veis? así que hay que tener cuidado las primeras veces a la hora de cerrarla porque cuesta un poquito ¿vale? no es una hoja que no vuelva a su sitio esta vuelve a su sitio y entonces parece que cuesta un poco pero simplemente con el dedo con el dedo índice es bajarla y ya está ¿vale? pero yo os cuento las cosas que a mí me parecieron raras o extrañas la primera vez que lo vi vamos a volver a abrirla por última vez y vamos ahora sí a hablar de su hoja la hoja es una iba a decir un taco no la hoja es una pasada hoja de tipo drop point ¿vale? fabricada en acero en acero que lo pondrá por aquí S35 a ver S35 ahí lo veis VN con tratamiento de polvos este acero S35 VN me gusta muchísimo ¿vale? es un acero en polvo de primera calidad con la misma retención de filo que un S30 ¿vale? pero mucho más fácil de afilar y su dureza en la escala Rodwell estaría entre los 59 y 61 HRC me vuelve absolutamente loco esta navaja de verdad en la parte de aquí veríamos en la parte de aquí que mal en la parte superior digamos de la hoja veríamos la palabra back el logo usa y aquí arriba 590 a ver si lo veis que sería el modelo ¿no? la numeración del modelo y vamos ahora con sus cachas fabricadas posiblemente en el material que más me gusta a mí a la hora de fabricar unas cachas o un mango y no es otro que G10 además también lleva un tratamiento por encima que ya os he hablado de él en otros vídeos sobre back llamado Ceracote quizás no sea un tratamiento tanto como para proteger sino más bien como para darle un toque diferente o un toque de color dicho esto voy a enseñarosla un poquito así para que veáis también el espaciador que lleva la navaja es una auténtica pasada ¿vale? es una auténtica pasada y como no tenemos que detenernos en el clip de porte profundo y de dos posiciones que lleva también con tratamiento de Ceracote en fin una navaja muy EDC una navaja muy cómoda de usar y sobre todo una navaja diferente a lo que estamos acostumbrados que es al menos lo que yo busco una navaja muy segura muy fácil de abrir y muy fácil de cerrar y una navaja que estéticamente es una auténtica pasada por cierto no os he enseñado como queda en mi mano y la verdad es que queda genial a mí me va perfecta de hecho el flipper ya sabéis que hace ahí de tope para que nuestra mano nuestro dedo no se nos vaya hacia adelante no sé si queréis algo diferente al resto y sobre todo de alta calidad pues no sé haceros con esta back por cierto si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo ya sabéis que podéis hacerlo a través de la web de cuchillería gómez de pamplona que ya sabéis que hacer envíos a cualquier parte del mundo nada más chicos aquí me quedo con esta back para dig 590 era sí creo que sí bueno nada más recordar como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Night Spain en vuestro canal sobre cuchillería cuchillería que me trago favorito chao es una pasada no me digáis que no es una pasada